Es claro que es un claro caso de persecución sindical, por eso hay que contextualizarlo en el momento en que se da, en una situación de plena conflictividad entre el director y principalmente los delegados sindicales. Por eso nosotros quisimos incluir el estatuto municipal, la ley 17.940, que da amparo, que por ejemplo tenemos la acción de amparo contra actos discriminatorios antisindicales, y bueno, no fuimos escuchados, se aprobó, como ustedes saben, unilateralmente el estatuto, y bueno, quedamos sin esa arma fundamental. Pero además, público y notorio, las declaraciones de Corujo contra el sindicato, contra el gremio, lo vimos en varios programas de televisión, digo, esto no es nada nuevo. En base a eso se le hace una denuncia totalmente infundada a un funcionario cuando tenía autorización de la Intendencia para sacar arena del lugar que saca, que por otro lado no es de la Intendencia, pertenece a hidrografía, el lugar donde se saca arena. Y bueno, tenía autorización, y luego se le instruye un sumario administrativo, donde plagado de irregularidades. Por ejemplo, hay declaraciones testimoniales donde no fuimos citados ni notificados, se hicieron en forma unilateral, no pudimos repreguntar, se violó el debido proceso legal, no hay resolución de destitución, se negó la prueba que nosotros queríamos acreditar, que es una persecución antisindical, se nos negó la prueba dirigida a ese punto, la totalidad de la prueba se nos denegó, se nos violó el debido proceso legal, luego se resuelve los recursos de forma negativa de la prueba, y no hay una resolución implícita, no hay una resolución expresa de destitución, sin embargo lo mandan a la Junta, cuando tampoco se ha agotado la vida administrativa.